Gracias a una vinculación entre la CPS del municipio y la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, decenas de mujeres de la población pudieron realizarse una mamografía, lo cual es vital para el cuidado de la salud. La finalidad y objetivo era captar usuarios que estén entre los 50 a los 69 años de edad que nunca se hayan realizado una mamografía o lleven más de dos años sin realizarse este examen. De igual manera, se está atendiendo a la población femenina que presente alguna anomalía en el seno, entonces se necesita un anexo que sea enviado por el médico general y se autoriza en la EPS de Sabia Salud. Espacios que deben ser aprovechados, ya que son actividades que buscan cuidar la salud de los habitantes de Urrao y prevenir padecimientos futuros que afecten el desarrollo pleno de la vida. La invitación que hacemos a toda la comunidad urrabeña es que aprovechemos este espacio a lo máximo, ya que muchas veces nos tenemos que trasladar a la ciudad de Medellín y esto acarrea pues costos. Acá es totalmente gratuito, lo único que deben de presentar es la cédula de ciudadanía y tener en cuenta los requisitos anteriores. Con una mamografía podemos detectar un cáncer de mama a tiempo, lo cual si se ve alguna anomalía, posteriormente al examen se les envía una ecografía y si el examen sale en una categoría avanzada, inmediatamente entran en una ruta de atención. Cabe aclarar que la mamografía no impide la aparición del cáncer, pero puede salvar vidas al identificar oportunamente el cáncer de mama, por ejemplo, antes de la sintomatología.